Este miércoles la Coalición Nacional por la Democracia decidió no participar en las elecciones generales de noviembre al ser anulada la candidatura del opositor Luis Callejas y despojados de una casilla electoral por un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia. Para hablarnos de los pasos que tomará ahora la oposición, están con nosotros en el estudio el diputado y excandidato presidencial por la Coalición Nacional por la Democracia, Luis Callejas, y la dirigente del movimiento renovador sandinista, Dora María Telles. Dora, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Luis, ayer tomaron una decisión que desafía directamente al régimen del presidente Daniel Ortega. ¿Cuáles son los pasos concretos que dan a partir de ahora como movimiento opositor? Bueno, para empezar, nosotros no decidimos no ir a las elecciones. Daniel Ortega nos quitó el derecho de ir a elecciones y lo que pretende es que participemos en una farsa electoral. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos todo el interés y seguimos teniendo de ir a unas elecciones limpias, transparentes, observadas en este país. Y eso es una decisión de la Coalición Nacional por la Democracia. Daniel Ortega nos quitó el derecho de tener elecciones limpias, transparentes y observadas con todo lo que se ha hecho con la Corte, la participación, el circo ese mediático, etcétera. Y obviamente lo que pretende instalar es una farsa electoral. Nosotros no vamos a participar de esa farsa electoral. Y obviamente lo hacemos porque creemos que en Nicaragua se necesitan cambios drásticos y para participar en una farsa electoral como lo pretende hacer Daniel Ortega y no sé quién otros más, pues lo único que estarían haciendo es tomando un poco más de tiempo para lo inevitable que va a ser un cambio, porque los nicaragüenses quieren un cambio. Es decir, ustedes completamente decidieron ya no participar en el proceso. No hay otra opción. Es que no hay ningún proceso electoral. Lo que hay es una farsa electoral. Nosotros no vamos a participar en farsas electorales. Nosotros queremos participar en elecciones limpias, transparentes y observadas. No solamente quitaron la observación electoral de forma ilegal, pues, del dictatorial de Ortega que el día de su congreso prácticamente pasó por encima de otros poderes del Estado diciendo que aquí no debía ir acusando a países y organizaciones internacionales de sinvergüenzas, etcétera. Sino que también a través de la Corte, pues, básicamente nos quitaron la casilla y nos quitaron el poder defender el voto. Ahora lo único que le queda es una farsa. Él tiene control total de los consejos electorales y hasta su última expresión, que son las juntas receptoras de votos, y pretende que nosotros participemos en esa farsa. Que participe él, pues, que está acostumbrado a ser un farsante. Nosotros, yo, en lo personal, no voy a participar de una farsa. Dora María, ¿qué opciones le quedan a la oposición, principalmente a la oposición, que está reunida alrededor de la Coalición Nacional por la Democracia, ahora que la vía electoral ya queda de un lado? Mira, yo lo veo un poco más amplio, voy a tocarlo. Las opciones para la oposición, eso es lo más fácil. Es decir, si nosotros fuimos impedidos de participar en las elecciones, y estas elecciones dejan de ser transparentes, como dice Luis, son una farsa, el problema no es ya nuestro, de la oposición política, es un problema del pueblo nicaragüense. ¿Quiere el pueblo nicaragüense ir el 6 de noviembre a unas mesas electorales controladas completamente por Daniel Ortega, una suma de votos que va a ser completa de Daniel Ortega, con un único candidato, sin candidatos opositores? Es decir, al que le confiscaron el derecho a decidir, es al pueblo nicaragüense. Ah, vos querías cambiar el gobierno, porque este gobierno mantiene los precios de la energía eléctrica, caro y los precios de los combustibles, porque el dueño del negocio se llama Daniel Ortega. Ah, no puedes cambiar el gobierno. Daniel Ortega prohibió cambiar el gobierno, y entonces como prohibió cambiar el gobierno, no hay oposición que vaya a las elecciones de noviembre. De manera que el problema principal no es ni siquiera de la oposición política, no es de la coalición nacional por la democracia. El problema principal es de la mayoría de los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses. Perdimos el derecho a decidir quién nos quiere gobernar, quién nos debe gobernar. ¿Y por qué hizo eso Daniel Ortega? Porque tiene temor, porque él sabe que esas elecciones, si las hace limpias, si las hace transparentes, si las hace honestas, si hay observación internacional, y si hay oposición, Daniel Ortega pierde. Ahora, revisando las redes sociales, he visto que algunas personas, principalmente de Venezuela, incluidos periodistas venezolanos, intentan comparar la situación que en su momento vivió Venezuela con lo que vive en Nicaragua, y dijeron que al ceder, o al decidir la oposición no participar en lo que ustedes han llamado una farsa electoral, lo que están haciendo es cediéndole todo el terreno al presidente Ortega. Bueno, Carlos, pero es que nosotros no decidimos no participar. Es decir, Ortega confiscó al pli y se lo entregó a un grupo de fascinerosos orteguistas, digamos, ¿verdad? De manera que la coalición nacional se quedó sin casilla. No existe ninguna otra posibilidad de que la coalición corra en casilla de otra naturaleza. Es decir, ¿podés aliarte con el PLC y ser candidato, Luis Calla, del PLC? Haceme el favor, el PLC lo controla Arnoldo Alemán, que tiene un magistrado, un hermano, una hija de Contralora, y lleva a su esposa de candidata a diputada, es decir, un aliado de Daniel Ortega, ¿podés ser candidato de quién más? Hasta ahí llegaste, ya se acabó todo, no hay casilla, ¿verdad? Bueno, ah, la casilla del PAC, dice alguna gente, si al PAC lo tienen en 3 y 2 también, igualito, ¿verdad? Y un día esto va a salir la resolución que también le confisca el PAC a Moisés Hassan, porque ese es el juego de Ortega, es cero oposición en la boleta electoral. Una de dos, o vota por él, o vota por él, o vota por él. Esa es la lógica, esta no es Venezuela. En Venezuela hay que reconocer, a pesar de la gran lucha política que hay, pues nadie se ha robado las elecciones. En Venezuela el sistema electoral venezolano ha funcionado. En Nicaragua Daniel Ortega cerró las elecciones, 2006, 2011, 2008, 2012, las elecciones de la costa. Se ha robado cinco elecciones en fila. El sistema electoral en Nicaragua no es creíble, no es el sistema electoral venezolano con el sistema electoral venezolano. Dios daría muerte de la risa. Participan los partidos, la oposición participa, el voto se cuenta, hay una boleta, hay un recibo, vos haces tu voto electrónico, te dan un recibo, pero aquí no. Aquí no participa la oposición porque no la dejan, las urnas están preñadas, las mesas están copadas por Ortega, la suma aritmética la controla el Consejo Departamental y suma con la ronca subana. Y Robertito José se encarga de terminar de acomodarte la cifra al gusto de Daniel Ortega. Diputado, veamos ahora un posible escenario futuro electoral, ya que ustedes no participan como oposición, el presidente Ortega, el Consejo Supremo Electoral, controlado también por el presidente Ortega, mantiene las elecciones, participarán lo que se llaman partidos zancudos y se forma una asamblea nacional absolutamente controlada con Ortega. Es decir, el presidente queda prácticamente con todas las posibilidades, no solo de aprobar las leyes que él quiera, que lo está haciendo ahora en la asamblea, pero ya ni siquiera la posibilidad de denuncia dentro de una institución tan importante como la asamblea nacional. Bueno, eso es obviamente lo que quería Ortega. No dejarnos, o vos crees que con cualquier otra casilla nos van a dejar correr a los diputados que iban. No nos van a dejar correr, porque lo que no quiere Ortega es tener ninguna oposición. Obviamente él va como partido hegemónico con tres o cuatro personas al lado que le hagan coro a sus desmanes en la asamblea nacional, eso es lo que pretende. Y como te digo, Nicaragua no es Venezuela, nosotros nos quitaron el derecho, nos confiscaron el derecho de elegir y ser electos, no fuimos nosotros. Esto es diferente, en Venezuela están las oportunidades, tienen un Consejo Supremo Electoral que cuenta bien los votos y lo viste en las últimas elecciones, donde Maduro perdió de forma catastrófica prácticamente todo el Congreso y lo mismo va a perder en el referéndum. Aquí esto no se ha dado, aquí lo que ha visto es un fraude tras otro. Por eso se pedía y se exige observación nacional e internacional. Ha habido una cedulación cegada ya por muchos años y también el único partido, la segunda fuerza, que era la que tenía el 50% de los miembros, tanto en los consejos electorales departamentales como en los municipales y en las juntas receptoras de votos, fue confiscado por Daniel Ortega. Básicamente lo que quiere es desaparecer y dar asignaciones al final y que nadie reclame nada. Bajo esas circunstancias nosotros ya no podemos ofertarle al pueblo nicaragüense que vamos a proteger y que vamos a cuidar su voto. Quedó en manos de Daniel Ortega. Sin embargo, nosotros seguimos adelante en esta lucha. La lucha apenas comienza ahora. Ustedes anunciaron en la conferencia de prensa que dieron cuando dijeron que se retiraban del proceso electoral, de que además se creaba esto que han llamado Ciudadanos por la Libertad, como un nuevo movimiento político que creo yo intenta o pretende aglutinar a todas las personas, incluso las que no tienen partidos políticos. Pero ¿cómo van a ser, Dora María, para atraer a aquella gente que dice, bueno, yo estoy con descontenta con la gestión del presidente Ortega, pero también los partidos políticos tradicionales en Nicaragua no me interesan? Sí que, bueno, en principio, Carlos, hay que aclarar lo siguiente, la coalición nacional por la democracia se mantiene, ¿verdad? Toda la gente que estaba agrupada anteriormente en el Pli, que fue confiscada, se agrupa ahora en este movimiento Ciudadanos por la Libertad, pero ese movimiento participa de la coalición nacional por la democracia. Mira, el problema no es que a la gente no le guste la oposición, ten su derecho si no le gusta la oposición. Eso no es el problema, el problema es, ¿por qué te quitan tu derecho a votar como vos te dé tu gana? Si vos querés votar por A, por B o por C o por D, hombre, pues, mantén tu derecho, pero ya no se trata de la oposición política, porque al final los partidos de oposición pierden la oportunidad de ir a unas elecciones y además de ganar esas elecciones. Pero el que pierde más el poder nicaragüense que se queda sin su capacidad de decidir. La pregunta es, ¿qué viene después? Porque ahora lo que vos tenés es un Ortega que se está quitando la máscara, se aburrió de disimular, ¿verdad? Se aburrió de hacer como que iba a unas elecciones con oposición, ahora ya no. Se aburrió. Pero si no le interesa la legitimidad. No, ahora ya no. Ya no le interesa la máscara, ella se la quitó. Y entonces, si vos lo ves, ahora está tirando zarpazos para todos lados. Está tirando zarpazos contra la observación electoral, tira zarpazos contra la OEA, tira zarpazos contra los Estados Unidos, tira zarpazos contra los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Es decir, vos ves a la Ortega verdadera, que lleva, digamos, en su núcleo el conflicto porque lo que quiere es el poder hegemónico total. ¿Qué es lo que sigue? ¿Lo que sigue afecta a la oposición política? No, lo que sigue te afecta a vos. Porque lo que viene después, si lo que le interesa a Daniel Ortega es tener en la Asamblea Nacional su diputado más unos curuleros ahí que llegan a agarrarse, tipo Wilfredo Navarro, pues. ¿Ya me entendés? Para decirte lo completo, pues, con ejemplo y todo. Verá, tipo Wilfredo Navarro que no hacen nada más que aplaudir lo que decide Daniel Ortega ahí. Es decir, ¿qué sigue? Si ni en la Asamblea puede haber oposición política, después vos como periodista vas a poder seguir hablando. Después los jóvenes van a poder seguir llegando a Internet, a las redes sociales con absoluta libertad. No un día Daniel Ortega se va a levantar y va a decir, ya es suficiente. Muchos me critican ahí, cerrame Internet. ¿Y lo puede hacer? Lo puede hacer como lo hacen en otros países. Luis, una pregunta, una respuesta que quedó pendiente el bloque anterior es ¿cuáles son las acciones concretas que como movimiento opositor ustedes van a tomar a partir de ahora? Obviamente con esta sentencia confiscatoria prácticamente nos mandaron a decir ya en el último recurso de declaración de que no existimos siquiera y que no podemos seguir utilizando los colores. Nosotros somos un partido sólido. Vamos a continuar en nuestras luchas. Obviamente iniciamos esta lucha como ciudadanos por la libertad. Todas nuestras estructuras se embocan. La coalición nacional por la democracia sigue unida en torno a esto y vamos a seguir nuestra lucha por elecciones libres, transparentes y por los cambios que los nicaragüenses están exigiendo. ¿Seguir lucha significa convocar a manifestaciones? Obviamente. A ver, esto que estás viendo que el proceso electoral se cerró para la oposición en Nicaragua, lo único que va a retardar un poco el proceso. Al final es inevitable. Ningún gobierno ilegítimo, sin ninguna legitimidad ante el pueblo dura por mucho tiempo. Entonces lo que estás viendo es nada más un impase en lo que definitivamente va a ocurrir porque ya que Ortega se negó a enfrentar a este pueblo negándole ese derecho que tiene el pueblo nicaragüense de decidir quiénes van a ser su gobernante. Se lo negó totalmente. Obviamente nosotros vamos a seguir en esta lucha. Vamos a trabajar cívicamente con nuestras estructuras que están en todos los territorios y vamos a seguir en esta lucha por una Nicaragua mejor para todos los nicaragüenses. Dora María, además de dirigente del MRS, de comandante de la revolución, también es historiadora. Mucha gente empieza ya a hacer similitudes y comparaciones entre lo que fue la dictadura de Somoza y lo que se está convirtiendo el gobierno de Ortega. ¿Son certeras esas comparaciones? Sí, nada más que con una diferencia de 60 años. Con eso que te quiero decir, en el momento en que la dictadura somocista se establece, hay condiciones para establecer una dictadura. En este momento en que Daniel Ortega pretende consagrar la dictadura, porque ya la ha establecido, ¿verdad? Este es un proceso que lleva 10 años y que la llevó a su punto más importante con la reforma constitucional del 2014, donde prácticamente lo único que le hizo falta a Daniel Ortega en la reforma constitucional del 2014 fue nombrarse rey y poner su nombre ahí, ¿verdad? Pero es un proceso de acumulación de poder. ¿Qué vos lo has visto en todos los terrenos? Comenzó primero contra el MAN, después la ONG, después los medios de comunicación, después las organizaciones sociales, después las organizaciones gremiales, después los sindicatos independientes, después los partidos políticos, es decir, y ha seguido en el campo empresarial, es decir, él va agarrando todos los terrenos, después el ejército, después la policía, es decir, ha ido tratando de cooptar todos los terrenos, pero en un momento en que pues la sociedad nicaragüense no va a aceptar el montaje completo de un modelo dictatorial, ¿verdad? De un régimen familiar dinástico, dictatorial. Ese es el punto, la gran diferencia es que la sociedad nicaragüense de los años 30, cuando se monta la dictadura Somoza, es una sociedad que no tiene instrumentos, no tiene gran organización, no tiene formas de comunicación, no tiene manera de articulación. Ni siquiera había otro partido político, ¿verdad? Lo que había que eran unos grupos ahí conservadores, pero que estaban muy debilitados. Pero esta no es la sociedad nicaragüense actual, la sociedad nicaragüense actual simplemente va a rechazar completamente este proyecto en su momento y el momento, como dice Luis, está básicamente cercano porque vos lo que ves es un Daniel Ortega bastante desesperado. Es decir, quiere unas elecciones sin oposición, con control de las mesas electorales, sin observación, pero además, algo peor. Daniel Ortega en el Congreso del Frente le dijo a todos los afiliados del Frente que son unos imbéciles, que no están en capacidad de elegir sus candidatos a diputados. Le digo a los líderes del Frente que son unos estúpidos, que no están en capacidad de elegir sus propios candidatos ni de elegir a nadie, porque las resoluciones decían, Daniel Ortega va a decidir quién es el candidato a vicepresidente. Daniel Ortega va a decidir quiénes son los candidatos a diputados. Daniel Ortega va a decidir, un día de esto, Daniel Ortega va a decidir en qué día se celebra la purísima concepción de María. Luis, en el ámbito internacional, la ex, ahora ex candidata, la vicepresidencia, Violeta Granera, regresó recién de lo que fue la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué es lo que logró ver ahí? ¿Cuál es la situación o cuál es la visión que se tiene de Nicaragua en el marco de la Organización de Estados Americanos? Bueno, antes de venir al programa estuve con ella en una conferencia de prensa donde estaba dando un pequeño informe de las actividades realizadas en estos cuatro días en República Dominicana y tuvieron reuniones, obviamente, con Luis Almagro en dos ocasiones. También tuvieron reuniones con otras organizaciones, tanto políticas y como de la sociedad civil que se reúnen en estos foros, como es Freedom House, Human Rights y también con personeros de la Asamblea Nacional de Venezuela en eso. Y hay mucha receptividad al problema de Nicaragua en América Latina y están preocupados por lo que está pasando en Nicaragua. Y eso lo que hace es que nosotros los nicaragüenses tenemos que resolver este problema. No hay peor cosa que quedarse callado, no hay peor cosa de ocultarse de los problemas que está viviendo porque tarde o temprano va a golpear la puerta. Decía Gandhi que la peor cosa que se puede hacer cuando los malos están en actividad es que los buenos se queden callados. Entonces nosotros los nicaragüenses tenemos que levantar nuestra voz. Nosotros queremos un país donde se respete el Estado de Derecho, un país que tenga una república, que tenga sus poderes de Estado independiente y trabajando armónicamente, no que sean obedientes a nadie. Cada cual tiene sus leyes y hay que cumplirlas. Eso es lo que quiere el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua quiere más empleos, más educación, más salud, menos subsidio a través de los salarios de los trabajadores a la economía nicaragüense. Entonces yo creo que esto es de todos los nicaragüenses. Esto no es un problema de la oposición, entre comillas, la coalición nacional por la democracia. Es de todos los nicaragüenses que nos han confiscado el derecho de elegir nuestro gobernante, que nos han confiscado nuestro derecho de disentir y nuestro derecho de tener una Nicaragua mejor para todos. Dona María, siempre en el contexto internacional, además del interés que está generando Nicaragua, tanto en medios extranjeros como en organizaciones como la OEA, ya vimos que el secretario general se pronunció sobre el tema de las elecciones, la observación electoral. También está llamando la atención por dos hechos que recién pasaron. Fue el anuncio que se dio hoy por parte del Departamento de Estado de que el gobierno del presidente Ertega expulsó a tres funcionarios de Estados Unidos del país y lo que pasó con un estudiante mexicano que fue presentado después de 12 días, encarcelado, sin explicación, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué mensaje manda esto de parte del gobierno Ortega a la comunidad internacional? Yo creo que las circunstancias actuales es muy especial, Carlos. El escenario internacional ha prestado cero atención a lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos 10 años. Cero. Todo el mundo ha estado volteando a ver para otro lado. Aunque se ha dado cuenta muchas veces de que había fraudes electorales y de que había ciertas anomalías, ¿verdad? Todo el mundo voltea a ver para otro lado, pero la situación ha variado mucho. Es decir, sobre Nicaragua ahora hay una gran lupa, ¿verdad? Todo el mundo está viendo en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, de que este proceso electoral carece completamente de legitimidad. ¿Qué hace Daniel Ortega? Expulsa tres funcionarios norteamericanos. ¿Para qué? En primer lugar porque Ortega está urgido de resolver la crisis interna dentro del Frente Sandinista. Él tiene una erosión en el Frente Sandinista. Hay gente que no tiene ánimo de ir a hacerle campaña porque ya vieron que en 10 años no resolvió su problema, que solamente ha habido prevenda para los círculos de poder del orteguismo a nivel nacional, municipal y departamental. Ahí están los descombatientes, a los cuales la ley nunca se les ha cumplido. Es decir, hay una erosión dentro del Frente Sandinista. Daniel Ortega sabe que la manera de cohesionar es, verá, sacando a borear el antiimperialismo. Entonces corre a esos funcionarios del Departamento de Estado para provocar una reacción de los Estados Unidos, de manera que entonces él diga, los Estados Unidos están conspirando contra Nicaragua, que hay unos agentes de la CIA conspirando contra nosotros y nosotros nos tenemos que defender y unir. Él quiere unificar a su estructura, que están dispersas, que están desmoralizadas, que están sin esperanza, que están completamente sin ánimo. La quiere unificar con el discurso antiimperialista. Por eso corre a estos tres funcionarios del Departamento de Estado. Lo del muchacho mexicano, lo que te evidencia son, digamos, el nivel de violencia institucionalizada que hay en la Policía Nacional, que se ha convertido en una institución increíble. No increíble por las maravillas que hace, sino porque no es creíble. Nadie puede creer en una institución policial que dice que hay un muchacho que hasta hace cuatro días era buen alumno de una procedencia humilde y que se fue a tromponear los ojos, pues. ¿Verdad? Es decir... Y que aparece sin que se explique por qué estuvo encarcelado durante 12 días. Yo creo que a ellos están escondiendo algo. La policía está ocultando un verdadero delito de alguien importante detrás del montaje del mexicano. ¿Verdad? Diputado Calleja, el otro punto aquí es el papel que va a seguir jugando el sector privado. Ayer estuvo aquí en el programa Mario Mador, que es de la Cámara de Azucareros, de productores de azúcar, y él decía que les preocupaba el hecho de que Ortega no permitiera observación electoral, de que se vaya a una elección en la que él es el candidato único. Desde la coalición, ¿ustedes qué esperan del sector privado? ¿Cuál debería ser la posición que deberían tomar en un momento difícil para la situación política del país? Es que, como te dije, este es un problema de todos los nicaragüenses, y incluye al sector privado. Incluye al sector privado que tiene que crear los empleos en Nicaragua y esta situación no ayuda en nada para crear empleos en Nicaragua. Y obviamente creo que ellos deberían de ser más fuertes, además del pronunciamiento que ya dieron en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y de la no observación electoral. Yo creo que deberíamos de presionar más para que en este país se den procesos realmente transparentes y limpios que satisfagan a todos los nicaragüenses y podamos seguir adelante. Yo creo que necesitamos mayor presión de todos los nicaragüenses, no solamente de la iniciativa privada, sino que de todos los nicaragüenses. Dora María, el presidente Ortega aspira a su tercer mandato consecutivo, su tercera reelección, su séptima candidatura presidencial, sin legitimidad. Pero además, ¿cómo queda el tema de la asociación dinástica? La asociación dinástica está ahí, la vez todos los días, ¿verdad? Es decir, Rosario Murillo, el alter ego de Daniel Ortega para efecto de la operatividad gubernamental. Obviamente las decisiones centrales las toma él, ¿verdad? Pero el alter ego pues para la operatividad gubernamental, porque a Daniel esas cosas no le gustan, ¿verdad? Pues no es que se vaya a sudar el hombre después en eso, ¿verdad? Y su esposa y el resto de la familia que está ocupada en asuntos estratégicos. Tiene a un hijo sobre el tema del canal y la empresa china, tiene a otro hijo en el área empresarial, tiene a otro hijo en el área de los desarrollos turísticos, tiene a otro hijo. Es decir, Daniel Ortega lo que tiene ahí es un engranaje familiar que tiene un control de un montón de brazos del poder en Nicaragua. Ese es el engranaje dinástico y ellos pretenden gobernar eternamente el país, no la tercera reelección, eternamente. Daniel Ortega se quiere morir ahí y quiere heredar el poder a sus hijos. Esa es la realidad con la que nos estamos tropezando los nicaragüenses. Y puede ser que alguien me diga, qué exagerada que sos. Bueno, veamos las pruebas, ahí están las evidencias. ¿Quiere más candidato Daniel Ortega en la boleta electoral? No, Solvel. Ahí están las evidencias. Y nosotros, me acuerdo yo que hace, en el MRS, hace unos nueve años le decíamos a alguna gente, miren, le están ahorita hostigando a organizaciones no gubernamentales. Después van los medios de comunicación. Y en efecto, después siguieron los medios de comunicación, al que no le dieron su garrotazo, lo fueron a comprar y al que no trataron de asfixiarlo. Muy pocos medios de comunicación han soportado ese embate, ¿verdad? Y así fueron, terreno por terreno. Ahora van el engranaje empresarial. Porque Daniel quiere ser dueño de todo. La razón de ser de la ley 840, de la concesión canalera, es otorgarse una mega concesión. Si una empresa privada quiere construir un puerto, va a tener que ir a negociar con Daniel Ortega y su socio, Juan Yin, para que le vendan la concesión del puerto. Porque ellos tienen la concesión de todo el país. Estamos hablando de el empresario único, el candidato único, el profeta único, ¿verdad? Y el único líder. Es decir, es lo que la iglesia católica, la conferencia episcopal, ha calificado correctamente como un régimen de partido único. Pero es más que régimen de partido único. Es un régimen de familia única. ¿Verdad? Muchas gracias, diputado Calleja. Muchas gracias, Dora María, por estar hoy con nosotros en el programa.